Y nos vamos ahora hasta Paredes de Navallí. Hace 100 años se produjo un grave accidente ferroviario y también el año pasado coincidió con la llegada de los ucranianos que oían del horror de la guerra. Ese repaso de esos 100 años en la localidad y esa unión de dos acontecimientos es el merecedor de ese reportaje, el premio COSIO, que se lleva nuestra compañera de Onda Cero, Ana Herrero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, enhorabuena. Muchísimas gracias. Es el segundo COSIO, además, el premio COSIO que recibe de Periodismo. ¿Cómo recibió la noticia de este segundo premio? Con mucha alegría. Cualquier premio que te dan es especial y, lógicamente, con mucha alegría y con muchísima ilusión. Es un reconocimiento, además, que aunque se centra en la provincia de Palencia, el reportaje en un municipio palentino, es un reconocimiento a nivel regional de toda la comunidad. Los premios COSIO, efectivamente, se valora los trabajos de la comunidad, los que se hacen en las diferentes provincias. Entonces, bueno, también pone un poquito el nombre de Valencia, un poquito más allá de nuestras fronteras. Así que, bien, muy contenta. Es verdad que, a priori, parece que son dos acontecimientos completamente diferentes. Ese accidente ferroviario y la llegada de las personas desde Ucrania, una vez estalló la guerra. ¿Cómo se le ocurrió unir estos dos acontecimientos, estos dos hitos tan importantes para Paredes, en un mismo reportaje? Bueno, la verdad es que lo que es la llegada de ucranianos, creo que cualquiera podría pensar que tiene muchas historias que contar. Mucho detrás. Bueno, coincidía que se celebraban esos 100 años del accidente, de otra tragedia que, de otra manera, también afectó o tuvo lugar en el municipio. Y yo elegí, entre comillas, la estación de tren, que es donde tiene lugar el accidente ferroviario en 1922. Y también fue uno de los puntos en los que llegaban esos refugiados, esas mujeres con sus hijos a la localidad. Entonces, bueno, una estación de tren en medio de tierra de Campos, Palentina, creo que además es un sitio que da para muchas historias. Y en este caso, para unir estas dos. Y que ha sido testigo de muchas cosas esa estación. Es verdad que cuando contamos las noticias, no tanto la guerra a veces o cualquier accidente, con las prisas o el poco tiempo, nos quedamos a lo mejor en las cifras. No profundizamos en las historias que hay detrás y en este caso ha podido hablar con mucha gente, saber sus historias. No sé con qué testimonio a lo mejor se queda con alguno o es muy complicado o alguno que le haya llamado especialmente la atención por ser especialmente duro. A ver, la verdad es que son dos historias completamente diferentes. Tienen en común lo que es lo dramático de las dos historias y también el cómo se volcó la gente y el municipio y los vecinos a la hora de ayudarles. Si me quedo con algún testimonio, yo creo que sería de ese accidente ferroviario, el de Ofelia, que es una de las pocas supervivientes todavía con vida a sus 101 años. Realmente ella no contaba su experiencia propia porque ella era un bebé cuando ocurrió el accidente, iba en ese tren, pero sí que tenía más cercanos los testimonios de su madre, de todo lo que había pasado y de cómo se había volcado la gente. En el caso de la segunda parte, la que tiene que ver con la llegada de refugiados de Ucrania es complicado porque tienes a Eugenia, que yo creo que la conocimos todos, ucraniana, que ya vivía en Paredes, cómo cuenta cómo es para ella lo que está pasando en su país y cómo decide qué es que hay que sacar a la gente y qué hay que traerles para acá. Está Clemente, que como un vecino del pueblo cuenta, por ejemplo, la noche que se encontraron con un autobús lleno de refugiados que se quedaron allí, que se marchó el autobús y que no tenían qué hacer con ellos, no sabían qué hacer con ellos a la una de la mañana. Lógicamente, Julia, una de las refugiadas que contaba cómo fue su llegada, lo que para ella supone Paredes de Nava a partir de ese momento, cómo estaba su familia en el momento en que grabamos, con parte de su familia en Rusia, un primo que había fallecido y luego la teniente de alcalde, Yolanda, que ya contaba cómo había sido su experiencia para una persona o una mujer que se presenta como concejal en un ayuntamiento pequeño y se encuentra recibiendo a gente que llega de la guerra, sobre todo mujeres, niños, que hay que ofrecerles de todo, con los que no te puedes entender. Entonces yo creo que son muchos testimonios y cada uno es una historia personal que yo creo que te llega. Te llega y son historias que una vez que haces las entrevistas, terminas el trabajo, sí que remueven un poco, sí que terminan o te tocan un poco y te vas a casa pensando, reflexionando a veces las vueltas que te puede dar la vida, que en un momento determinado te puede cambiar completamente y que a veces los problemas que tenemos en el día a día son realmente pequeños al lado de todas estas historias. Sí, porque les escuchas hablar, les escuchas cómo afrontan situaciones que para cualquiera tú te lo planteas y dices no quiero encontrarme en esta situación porque es que yo no sé si sabría afrontarlo, que son cosas muy grandes pero luego tienen historias muy pequeñitas porque, por ejemplo, Yolanda contaba de una de las situaciones que además le había tocado y era simplemente que cuando llegaron los primeros refugiados había un niño que llegaba con su abuela porque sus padres se quedaron allí, les tenían que hacer test de COVID el niño dio positivo, tenían que aislarles y de repente el niño empezó a llorar y empezó a llorar, no le entendían por qué, con una desesperación y no sabían qué le pasaba y al final entendieron que lo único que quería el niño era poder decirle a su madre que tenía COVID pero en la casa en la que estaban aislados no tenían internet y no se podía poner en contacto con su madre entonces ella decía, yo veré a ese niño llorando sin saber qué le pasaba luego son pequeñas historias del día a día, de cosas que han ido sucediendo que no son tan grandes como es la guerra en sí, como es el accidente, pero que son pequeñas historias que llegan mucho son pequeñas historias que además dan también sentido a nuestro trabajo, como decíamos antes a veces vas con prisas cuentas, cosas más o menos agradables o más o menos interesantes también para la gente pero el hecho de poder trasladar, de poder contar esos sentimientos, esas historias que hay detrás para que la gente también personalice un poco y que esas tragedias se vean más humanas pues forma parte y es una parte muy importante también del periodismo Sí, porque yo creo que por ejemplo, estamos hablando mucho de lo que es la llegada de refugiados cuando llegaron los primeros refugiados a Paredes, que fue el primer municipio que se volcó en traerles de forma personal, por decirlo de alguna forma, de forma individual, estuvimos todos allí y grabamos ese momento de llegada, de acogida en el ayuntamiento pero el poder ver lo que ha pasado con ellos después, necesitas un tiempo, necesitas tiempo para contarlo porque no es cuestión de en un minuto te lo voy a contar porque no da tiempo y también creo que eso, siendo una noticia que fue noticia aquí en Palencia a nivel regional y llegó a medios nacionales, ese enfoque de después más pausado de contar la historia creo que es más cosa de los que estamos más cerca, de profesionales que estamos aquí que sabemos que eso está ahí, que se le puede dar otra vuelta, que se puede contar de otra manera y que está pasando ahí mismo es el segundo premio, como decíamos al inicio Ana, el segundo premio que recibe el segundo, el primero fue además hace 10 años ahí estamos viendo esas imágenes con mi compañero, con David Frechilla con un trabajo que hicimos sobre el embalse de Aguilar y muchísima ilusión también nos hizo además es el primero, el segundo que recibíamos los dos juntos y nada, muy bien, qué jóvenes Ana, hay opción de escuchar y imagina el reportaje, ¿verdad? este reportaje de Onda Cero Sí, iba a decir en la página web, en el podcast de Onda Cero Palencia, se puede escuchar se puede escuchar, es Paredes de Nava, este reportaje en 1922, 2022, Paredes de Nava merecedor de ese premio Ocosío, nuestra compañera periodista valentina de aquí, de Onda Cero de Ana Herrero, que volverá a subirse, como acaban de ver, 10 años después a ese escenario a recoger el premio Ocosío Muchísimas gracias Ana Muchas gracias Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena